¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¿Un poquete de maconife? ¡Oh, perfecto! ¡Oh, un poquete! ¿Qué es esto? ¡Un huevo dorado! ¡Ah, ah, ah! ¡Perfecto! ¡Es un huevo! ¡Qué te traje! ¡Qué te traje! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Perfecto, ya se fue. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, ah! ¡Perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡No me cuento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Estoy en el ac pasapamento! ¡Ever! ¡Ah! 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 ¡Me voy a llevar! Um... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, es heats! ¡Ever! Ah, solo es un majerito. Comida, comida, comida. Rumez. Ah, solo es de... Hola, guillete. Hola, José. Dios. Mira, pues, el contenedor. ¡Ay, mi huevo! ¡Aaah! ¡Que nada! ¡Chuck! Tranquilo, voy a atrascarle. Soy Superman. ¡Aaah! 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 ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 Llegao! Hola! Hola! ¿como? 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 ¡Ah! Lo lamento, es que hice su cinturón ¡Hay gripe! ¡Perfecto! ¿son huevos? ¡Suscríbete al canal! qué sé, ¿por qué así? déjalo cuidado punch me guapo no esta rinda esta rinda es tu culpa ok toma la placa no, la placa pero mira esta he huevo es un trozo Ah, falta mayoría final Jack ¿Es que me llegó a definir por el más seguridad? No, 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 el joven ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? perfecto, ya lo tengo no, no, no vale, mi hijo adiós no, no, puse no, mi huevo oh, jesk, ayúdame ayúdame el huevo ayúdame jes, ayúdame ayúdame gracias 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 tranquilo tranquilo ah un buen planito ah 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 perfecto ah perfecto complemento con la loca ah ay no o botico ah es perfecto un huevo de chocolate perfecto gracias a comer bien no importa mmm eh eh mi huevo ay me lo quiero robar pues debe de tener un huevo para disfrutar una chica jajaja ya lo tengo no se me apotencia aaa 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 prepara vamos ah ah aaa jajajaja si jajaja perfecto ¡Pero tú! ¡No te oí, mi amor! Ven, vete a bañar, hijo, que se enfría. Espera. ¡Ah! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, excelente multilas 這個, entrar en Gran colp. ¡Ah! ¡Eso es unso! ¡Ah, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Ah! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! Ah, le conseguí mucho huevo. Hola. No me voy a comer. No me voy a comer. Ah, come. Ah, come. Ah, come. ¿Qué hay acá? ¿Qué vamos? ¡Estamos bien! ¡Ey, Dios mío! ¡Voy a traer! ¡No! ¡Estoy por acá! ¡No, voy por acá! Perfecto, 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 todo son negros, algo que te cubo. Perfecto, perfecto, perfecto.